hola a todos amantes de las plumerias me encuentro en bangkok y venido por un viaje de trabajo la verdad que no tenía pensado grabar nada porque es una época buena técnicamente hablando para para ver floraciones no salvo las típicas plumerias singapore white o plumeria obtusa primera también de origen botánico no es el mejor momento no pero siempre he recibido muchos mensajes de gente que me dice oye mira tú que has estado ya varias veces en bangkok es fácil ver plumerias en la calle donde se pueden ver hay viveros que donde les se puede comprar esqueje o se pueden comprar plantas por eso me animé a este vídeo para darles un poco una idea qué tanto hay desierto que hay plumerias por todas las calles o no de bangkok o al menos de la zona que yo frecuento en bangkok y como esto es un vídeo que no tenía pensado hacer es claro no traje micrófono no traje nada para insonorizar un poco así que disculpadme por el sonido de fondo además de que ya de por sí bangkok es una ciudad muy ajetreada con un tráfico infernal pero bueno a lo largo del vídeo quiero darles un poco una idea de qué se puede ver si estás de vacaciones o como yo en esta oportunidad de trabajo aunque sea incluso fuera de temporada de floración y me lleva unas cuantas sorpresas así que vamos con el vídeo bangkok esa increíble ciudad llena de numerosos contrastes y pequeños grandes detalles la verdad sea dicha como toda metrópoli tiene muchas cosas buenas y cosas malas pero como dije en la introducción la idea de este vídeo es que si estáis de visita en bangkok y sois muy curiosos podréis encontrar muchos ejemplares de plumerias muy interesantes por toda la ciudad incluso me atrevo a confirmar que hay varias plumerias que he visto en este viaje que seguro aún hoy no están registradas en la psa así que amantes de las plumerias acompáñenme en este viaje lo primero que van a notar y mucho es la cantidad y variedad de árboles en general muchos de ellos son enormes y buena parte de ellos forman parte del espacio público de bangkok muchos están plantados además en jardines privados donde por supuesto hay plumerias lo segundo a comentar es que vale mucho la pena recorrer a pie la ciudad para encontrar las plumerias teniendo en cuenta siempre el factor de las horas punta de tráfico ya que cruzar aceras y esperar en algunos semáforos puede ser algo surrealista para los que venimos de fuera digamos que los peatones no tienen la prioridad volviendo acá yo siempre me quedo en este hotel que está a muy buen precio y en una buena zona relativamente tranquila de toda la ciudad de bangkok y comparada con los puntos calientes para la mayoría de los turistas desde este hotel y tan solo a 10 minutos caminando encontré en una esquina este maravilloso ejemplar de la plumeria conocida como strawberry waterfall llama mucho la atención que sus panículas florales son flexibles y por eso las flores nacen y se desarrollan dando ese efecto de cascada de aroma debo decir que la flor no es muy aromática pero desde luego es bastante bonita y particular pese a que a primera vista puede parecer una flor algo simple y banal el crecimiento de esta variedad es en modo semi compacto y como ven este precioso árbol comparte espacio con muchas otras plantas que están en macetas o directamente plantadas en un reducido espacio con tierra y cerca de la acera sigo caminando hasta llegar a la parte lateral de esta autopista donde ocurre algo peculiar y es que podréis encontrar espacios o caminos de la calma como a mí me gusta llamarlos son caminos para que los peatones vayan en medio de preciosos árboles y plantas haciendo ameno el trayecto a pie y pese al bullicio del tráfico de la ciudad si se encuentran con uno de estos caminos no se detengan únicamente a ver las plumerias ya que hay mucha flora que es realmente espectacular he encontrado flores que yo jamás había visto en persona y por supuesto durante este momento del tour encontré flores de plumerias muy bonitas como las siguientes y y y y y y y y al final de este tramo me encontré con lo que digamos es una pobre plumeria la cual ha sido ultrajada tantas veces y le cortaron tantas ramas que la pobre ya sobrevive solo con lo que estáis viendo en pantalla la flor es muy bonita pero está en un espacio público imposible para acercarse y grabar para detallar mejor la flor un consejo muy importante para ver más plumerias en bangkok es acceder a estas urbanizaciones donde se suelen encontrar casas de personas de clase media alta o incluso casas que son de personas que o bien trabajan para el gobierno o para el ejército o la policía de tailandia llama mucho la atención que al margen de buscar ver plumerias cada espacio o recoveco se aprovecha para plantar distintas especies tropicales como las que estáis viendo en pantalla literalmente estás mirando a todas partes y por eso se piensa y se dice que hay mucha cultura de integrar plantas y árboles al entorno urbano de bangkok muchas de estas plantas no son necesariamente plantadas por los servicios de jardinería de la ciudad al contrario son los propios habitantes que muchas veces intervienen los espacios colocando estas plantas para el disfrute de todos todas estas bellezas que os muestro en pantalla son variedades de plumerias que nunca había visto antes y de las cuales no tengo lamentablemente los nombres y bueno en líneas generales no hay grandes secretos ni tampoco zonas secretas en la ciudad de bangkok para ver plumerias las que nos han dicho en la ciudad de bangkok para ver plumerias que no hay muchas veces los Y bien, amigas y amigos amantes de las plumerias, espero que les haya gustado este pequeño tour por la ciudad de Bangkok, incluso aunque fuese fuera de temporada, pero creo que vale la pena los consejos y los datos que les he dado aquí. Y si estáis de visita por Bangkok, disfrutaréis al máximo viendo plumerias casi en cualquier lugar de la ciudad. Por favor suscribiros a mi canal, darle al botón de like, seguidme en Instagram y como siempre os deseo, ¡salud para todos! ¡Suscríbete!